2,012 Madrid no se esconde Especial dedicación para Black Loss Y es el negro el que va atolliando Y estamos aquí con el Man Con el J8 ¿Tú dónde estás? Se me casan del raúl en el estilo hardcore La crema que se drena casi encuentra en mi salón El adicto es que tu infeliz De a ser mi ático, yo mi calico y plástico Este le ven mágico Entre grachas en Madrid no se escondes Expandente a tu cancha noches en el centro Mutinas de cada finger, son cosas entre manos Que tú no lo entiendes, productos que luego vienen de humildes Madrid no se esconde y no sabes tronco Vente conmigo nena que será todo el gozo Venga que ya no te soporto A prisa voy a estar muy bien pásate ya todo el cuero Guantones infectados por sonrisas y billetes La prisa por mataros se hace contundente Nada más nacer jodiste sin querer Te nací para joder al nazi por flapper Donde te escondes arreglarte cualquier parte Nunca me descartes no me importa a quien le importe De quien huyes a quien le debes prisión Realidad o ficción y no llegues a ilusionarte Desde el barrio a la plata de Pepe Vienen los de azul pero son torpes Chivatas o estirpes Muchos hablan demasiado no saben lo que dicen Ya de tu show tu novia fince Esto es taquear, Madrid no se esconde Está sonando en todas partes, si hacemos esto Esto no es por moda, simplemente es por el amor Alante dejaré de hacer esto hasta que La muerte nos separe Esto es el paraíso, es como el edén Porque sabes chica que yo te doy felicidad en toda 100 Eyo, eyo, droga clica MNE Cerro un burro, un guarro, un puerco Pero aún así te encantó la perfección La loma no me llame a caí Otros más como me dilatan Me entran y chanen por la misma oreja Aunque la verdad es buena, me obliga a superarlas Me la brindas, eres la baba de los colegas Lo que te falta tu vida te lo pago una factura A mi se me traba la lengua si la buscas G Padre amigas Yo no priceless Lo vuelo cambiar de manos en un segundo Como suena en un año y ahora una vuelta al mundo Te aseguro que tu futuro lo veo oscuro Todos van de chulos pero por un duro dan su culo Acumulo más deudas que ingresos Sigo con la neura de evitar acabar preso No me estreso que muevo el vuelo como un G5 Vine para que yo lo juro, chico es lo que hay La prisión, confusión, depresión del crón En función del putón que desconstruyó Mira como afundan tu métrica, kilométrica, tétrica, histérica Esta es tu silla eléctrica Esta es tu cocina, aquí un eterno dimplín 10 por 6 y copilín con este link Si partidos tan te dirigen Tienen heal por decir que son break bass Esto es tu carrillo Rota, combate, MMM entre copas ¿Dónde están los que ahora les pierde la boca? Desenfoca el prisionero con su orca Lijando barrotes en tu caja de la dobla Maddie no te esconde Blasto Presentando el nuevo trabajo De daño Y vuelta a tu cárcel Y sal de ella Porque Maddie no se esconde a todos En el 2012 dile también quien se espera En Maddie no se esconde pa' que ladres cacho perra Mira como va, son mis hermanos en tu acera Rompo tus gafas de pasta bro, que niñata moderna Bebo MNE por los muros de condal Esto es directo pa'l barrio, es amor, fin nada más Son dos borros pa'l trocer, me voy tirando rap real La droga rica representa en esta y Madrid ciudad Oh No 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 No